un nuevo vídeo para el canal hoy vamos a jugar roblox como están viendo y el elevador del miedo o sea del terror ahora vamos a jugar este nuevo juego hay se preguntaban también porque me tardé como casi un mes o dos meses en subir vídeos porque lo que tengo escuela y ahora ahora no tengo escuela y es sábado los sábados y los domingos voy a intentar subir todos los días todos esos días este vídeo es porque porque el lunes martes miércoles jueves y viernes tengo clases por eso no puedo subirlo y así me atarde bueno lo importante es que voy a subir ya los vídeos en sábado y domingo mañana subirle otro nuevo vídeo y luego el lunes martes mío que luego sigo los vídeos hasta que llegue otro sábado y luego domingo y luego los sábados y luego domingo lo más esos días voy a subir los vídeos como dije no tengo escuela tengo escuela en las vacaciones voy a intentar subir bueno ya casi voy a ya voy a casi voy a llegar a bueno bueno y hoy en que miedo low-liz no lo vi un viejo y hoy la fa y el dinero es el reporte Ay, qué es esto, esta cosa Ya, lo damos Ah, probazo con el ¡Pumitaco! ¡No, mire! ¡No, me la creo! Te van a atacar Ay, acá hay en esa barra de dios Es el asesino Es el asesino en serie ¡No! ¡Sí salió del anuncio! ¡Ala, ala, ala! ¿Cómo quita la vida esa cosa? ¿Qué quita tanta vida? ¿Qué es esto? ¿Skill, webs o sky elevador 2? No, ninguno No voy Déjame entrar al elevador ¡Ay! Estoy harto de poner todo con el dedo Ojalá tenga un mouse Me voy a comprar algún día más En vez de este, esta cosa Voy a empanar con este taco No voy a bañar Ya está avanzando bien ¿Qué dice? ¿Qué le pasó al cielo? Y el agua también, miren Está rojo todo ¿Hola? ¿Quién era? ¡Ay! ¡Sonic.exe! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Quién es? ¿Viene? No ¡Ah! No, sí viene ¡Estás acá! ¿Sonic? ¿Viene? No, no, no Ya le pueden parar con esas cosas Nos va a atacar Puppet Entendieron Puppet Que paren así de esta cosa Ya por favor, ya me han tenido Puppets Por favor, no sé que Por favor Dejame un saludo No puedo quitar Por favor Por favor Me quiero salir de aquí Por favor No me maten No me maten No me maten Ay no, es que ya Ya conozco esto Ya conozco esto Ay ¡Ahhh! ¡Ahhh! No me maten 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 Puppet No me maten No me maten A ver quién va a ser el otro atacante No me maten No me maten Ah no, pues no pasa nada si te acercas a Bonnie A ver Foxy A ver Foxy ¿Foxy me mata? ¿Foxy me mata? ¿Aquí qué? ¿O qué? ¿Se está yendo la luz? ¿Se está yendo la luz? ¡Ahhh! 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 Me asusté bien feo Me asusté bien feo Oí el grito Oí el grito Oí el grito Y luego me asusté Pero cuando vi a Bonnie Que estaba atacando a todos Pues me asusté más En el primero Bonnie Ataca ¡Ay! ¡Bueno ya! Por favor ¡También Foxy! Foxy no Adivinen cuál es mi... ¡Eh! En los comentarios Quiero hacerles una pregunta ¿Cuál es su animatrónico favorito? El mío es Foxy Mi animatrónico favorito es Foxy ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? Ok Sigue este... Jason Jason que no sirve el nombre Si, si viene, si viene, si viene, si viene Si viene Por favor Jason No nos hagas papilla Con tus... Con tus... Con tus machetes ¿Eh? Activa esta cosa ¡Uh! Es muy bien Acá Jason no me atraparán jamás ¡Uh! ¡Hola amigo! ¿Cómo te va? Te voy a... 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 ¿Y Jason? ¿Qué? ¿Qué le pasó? ¿Qué? Jason ¡Uy! ¡Uy! Pues en vez de que aparezca Jason, apareció... Jason No, no, no apareció Jason No, no, no Pensé que no había aparecido Ya lo vi Tiene una hacha, ¿no? Si vio a alguien que estaba ahí cojendo y todo bien feo con el... ¿Sí? Si no lo vieron, pues ni modo No lo voy a regresar Regresa, no se va a salir, vale Vean ¿Qué nos va a tocar ahora? ¿Qué es esto? Homero Simpson Ah pues ya, ya no me quedó un minuto tan rápido de video ¿Qué? No entiendo Homero, sí... Homero, ¿me puedo comer tu dona? No Sí, ándale ¿Qué? No... Bueno, como uno más escaso, me lo como... Y en tu cara Mmm... Es roca dona, eh ¡Aaah! ¡Perdón! Que anda con un vete nomás porque me comí su dona Ellos no hicieron nada ¿Qué haces? Bueno, creo... Creo que se quedó tonto Bueno, no... Bueno, sí se quedó tonto, no me atacan Se quedó tonto, Homero Va, no entro Uy, ay, ay, ay... Uy, ay, 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 ay Es algo que le entona ¿Viene? Homero Perdón Homero Homero, perdón Homero perdón Homero, perdón no... No me mates Homero, por favor, no me mates ¿Me dejas subir las escaleras? No ¿Me hagas pasar? No Bueno, creo que sí pasó Ahora el culpable es la pantalla verde ¿Ahora qué te hizo la pantalla verde? ¿Ahora qué acabo de hacer? No entiendo No odio mi vida, ¿por qué? Ahora, ¿cómo nos va a atacar una pantalla verde? Si ni siquiera existe, o sea ¡Pero quítate! Voy a comprar el grupo en este ¿Qué, mones? Aquí, ajá Globos Poción Potión Bendy Bendy más ¡No! ¡Eh! ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Vieron algo? ¿Qué pasó? ¿Rim? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No entiendo Iba a decir algo de que ¡Ah, miren eso! Pero iba Pero esa cosa Esa cosa Pero en la tienda O sea, me refreiría esto Me refreiría como esta cosa Eh, miren esto Eh, miren esto Eh, miren eso Esa cosa Eh, miren esa cosa ¿Qué le pasó a Drew? No entendí ¿Por qué gritó? ¿Qué? ¿Qué pasó? No sé Pero ustedes Les dejaré una flechita Para que vean Acá Para que vean Bueno, como yo no vi Esta voy a ver ¿Qué pasó en el editor? Y si pasó algo Voy a dejar una flechita Una flecha Para ver dónde estaba Porque, o sea ¿Quién sabe qué pasó? Alguien gritó ¿Quién sabe qué más? ¿Quién ataca ahora? Valdi No, Valdi Por favor, no me pegues Ay, no Por favor Bueno Como no Nomás vamos a ver A Valdi Este, y ya Acabamos de terminar el video Si les gustó No dejen de No No se olviden de dejar Su gran like Su suscripción Y Todo ¿Ok? Ahora Bueno 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 Hasta la próxima Adiós Y acá en el mouse Está aquí en este mouse Este mouse Esta flechita Como si Acá voy a dejar Un video O es lo que voy a intentar hacer Porque no soy muy buena En editando Pero bueno Ahora sí Adiós